El segundo domingo de Adviento Estamos ya en el segundo domingo de Adviento. Ya vamos preparando el bello acontecimiento de la Navidad. Por eso nos dice el profeta Isaías, Pueblo de Sion, mira que el Señor vendrá para salvar a los pueblos. Del Evangelio de San Marcos, capítulo primero, de los versículos uno a ocho. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Vos del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Personaje hoy, en este segundo domingo de Adviento, es nada más ni nada menos, Juan el Bautista, llamado el mensajero del Señor, cuya misión era precisamente preparar la venida, la presentación del Mesías. Por eso he llamado precursor, es decir, aquel que anuncia y prepara en el curso de los tiempos la presencia del divino Salvador Jesucristo. Y por eso lo dice, preparen los caminos del Señor. Por eso está bien que preparemos muchas cosas para Navidad, pero lo más importante es la preparación de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro interior, para que en él esté viva y siempre actúe nuestro Salvador. Saquemos dos detalles de este Evangelio y de la vida de Juan Bautista. En primer lugar, él está llevando una vida sencilla y corriente. Por eso decía que se vestía como un campestre muy sencillo. Pues bien, nuestra vida debe ser sencilla. O sea, este tiempo de la Navidad no es tanto para pensar en cosas y en tener y en adquirir, sino en estar sencillamente en la presencia del Señor. Y en segundo lugar, pensar que nosotros debemos ser precursores, es decir, debemos preparar preparar la llenida del Señor. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante la preparación interna y también la externa para que ambiente todo este momento tan grato, tan inmensamente bello. Diciembre, mes de alegría. Cada domingo de estos nos van preparando para el momento supremo y grande de una Navidad, es decir, de la Natividad de Jesús que en nuestro corazón tiene un pesebre vivo y veraz. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video